¡Hola! ¿Qué tal a todos los gamers? Aquí FEMED en un nuevo video En este video les voy a mostrar Lo que es el Season Pass Y para que vean como se descargan las cosas Con el Season Pass Bueno, primero que nada aquí estamos en el menú de Xbox Ahorita van a ver lo que procede Está cargando, ya saben Y ahorita va a empezar Toda esta acción Dice Gear Software Y ahorita me va a aparecer cargando contenido Ahorita van a ver Start Y unidad de almacenamiento de memoria Le vamos a dar aquí arriba Y dice cargando Descargando contenido Y ahorita me va a aparecer aquí Una opción que me va a decir Hay una descarga Ahorita van a ver Esto es lo que hace el Season Pass Hay disponible una descarga De contenido De pases de temporada ¿Quieres descargarla ahora? Le vamos a dar que sí Le damos A Aquí seleccionamos Bueno, aquí lo llevo al bazar Y eso es lo que hace el Season Pass Dice Phoenix Rising Mac Pack Peso 258 MB Esta descarga Como pueden ver Me aparece Gratis Saldo actual Y pues no pueden ver ahí mis 820 Y lo único que hago es confirmar Descarga Y ya Esto es gratuito No me va a consumir Microsoft Points Esto es lo que hace El Bonch Ahí quiero unirse a una party Esto es lo que hace Aquí podemos ver Ya estoy descargando Esto es lo que hace el Season Pass Los cuatro contenidos Te los va a descargar Automáticamente Gratis Cuando tengas el Season Pass Eso ha sido todo Espero que estén Super Megatrobo Hush Bye